Bueno, otra salida que vamos a los, vamos a subir roca plana, en el poblado ibérico, luego a ver si puedo bajar por una trialera, que está muy bien, para luego subir la chilena, y ya lo último sería, si vamos bien de tiempo y de fuerzas, subir la mexicana, hacerla el triple, pero bueno, vamos a ver, vamos de fuerzas y de tiempo, pero tampoco hay que llegar tarde, pero luego hay que ir a la playa, y como hace mucho calor, nos plaza, mañana un poquito más y ya está, así que nada, vamos para arriba a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. 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 Hoy va a calentar, pero bien. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hemos subido el sillín un poquito, a ver si así no se nos duerme el pie izquierdo. Como que habíamos hecho la prueba de retrasar las escalas y lo mismo. Así que va a ser, vamos a ver si es cosa del sillín. Así que vamos a ver la segunda parte de la carrera. Que tal se nos hace el entreno. Ahora tenemos aquí una subida jodidilla. Pero bueno, vamos con el piñón ya puesto. Esta subida la hemos subido todo del tirón. Ya teníamos el desarrollo puesto y así no hay problema. La verdad es que solo nos hemos encontrado dos personas por todo el recorrido. Así que hoy parece que la gente no está por la labor de dar unos pedales. Estamos de vacaciones. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!